El 18 de marzo ¿Cómo está la productora, Pamelita? Hace dos semanas me puso 4 de enero, le dije ya el cumpleaños pasó, ahora me puso 18 de enero. ¡Pame! El amor te tiene volando abajo. Ya, hoy día 18 de marzo, no, así nos pasa siempre, de repente andamos con tantas cosas que nos equivocamos de fecha, de nombre, en fin. A todos nos pasa lo mismo. Pero lo cierto es que sí, estamos en vivo y en directo cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos. Y tenemos dos invitadas acá para conversar un poquito de temas que a ellos o a ellas puntualmente les afectan directamente. Sin embargo, es un problema que se ha ido aumentando, creciendo en la comuna desde hace algunos años y es el tema de la delincuencia. Lamentablemente ya la cosa está cada vez más compleja. San Javier ya no es lo que fue otra obra en los años 80, los años 90, donde aquí no pasaba nada. Quiere decir de Villa Alegre, penaba las ánimas. Pero nos pidió la modernidad en algunas cosas buenas y en otras no tan buenas. Le damos la bienvenida a Rosa Norambuena. ¿Cómo está Rosa? Hola. Gracias por acompañarnos. Y a Carolina Sotelo. Igualmente, gracias por acompañarnos. ¿Ambos comerciantes? Exactamente, sí. Yo por accidente, en realidad, porque yo vengo del área social y es primera vez que con una amiga empezamos a trabajar este cuento, digamos, de tener una joyería. Nosotros empezamos con una joyería, exclusivamente. Y después nos fuimos transformando para la pandemia, fuimos ampliando el giro. Y también tenemos regalos, que es como alimentos envasados, que son galletas, que no hay acá en San Javier, chocolates, también súper exclusivos, café, té de regalo. Y con eso fuimos ampliando el mercado y la verdad que nos ayudó bastante. Pues yo trabajaba como en el área social, me sirvió para interactuar con la gente, porque la verdad que yo no tenía experiencia en venta. Y la verdad que no es fácil cambiar de rubro y, bueno, la necesidad, mucha gente nos lleva o nos lleva a incursionar en el mundo del comercio, pero hay que tener pasta. Claro, claro. Lo entiendo. Entonces yo me siento, pero con mis capacidades, o sea, si yo tuviera la oportunidad de trabajar en el área social, yo de nuevo lo haría. Porque me siento totalmente capacitada para hacerlo, pero no se da esa posibilidad. Entonces al no darse esa posibilidad, yo busqué otras alternativas. Había que buscar algo. Claro, obviamente. Y voy a buscar hasta el último día de mi vida, yo creo. Bueno, pero el alcance que hacía es que el rubro del comercio al final, uno como simple cliente dice, te abuelto, estirar y abrazarse, ¿o no? Bueno, puro estirar la mano para recibir el esfuerzo atrás, pero cuantioso. Salvaje. Claro, porque yo, por ejemplo, a lo contrario de ella, mi tema fue también, yo trabajaba en hospital, y mi tema fue por independencia, porque fui mamá, por poder ir a todas las actividades de mi chiquitita. La libertad. La libertad, la independencia total. Y al final resultó, ¿no? Sí, perfecto. O sea, ¿se puede ser libre siendo comerciante? Yo pensé que uno terminaba siendo más claro que siendo peor. No, lo que pasa es que, claro, uno tiene la libertad, en este caso, de manipular sus propios horarios. O sea, yo digo, llego a cierta hora, tengo una agenda de atención al cliente, porque como mi tema es peluquería infantil, entonces a mí, por lo general, me solicitan las horas, y yo digo ya, el día lunes trabajo de 10 a 4 de la tarde, y de las 4 tengo actividad con mi hija en el colegio, entonces tengo esa chance. Cosa que uno, cuando tiene un trabajo, tiene un contrato y tiene que cumplir horario, hay que estar poniendo caras, pidiendo permiso, y claro, también cambié rubro totalmente, pero bien, y bien. O sea, pese a todo, no se arrepienten. No, para nada, no, yo no, para nada, no me arrepiento, porque he aprendido muchas cosas también con el comercio. Ahora, no es fácil, y no es fácil en la situación actual en que estamos, con una economía que no ayuda, y como que el comercio absorbe todo. Y la delincuencia que nos está corrompiendo. Porque ese es otro, otro, otro punto importante, porque aparte de la economía, que te suben los arriendos, que las cosas, la inflación, te van subiendo las cosas día a día, es una lata, estar constantemente actualizando precios, cosa que no nos pasó unos años atrás, no nos pasaba eso, se mantenían, era mucho más fácil, pero bueno, hay que tirar con lo que hay. Se llama inflación. Exacto. Claro, entonces ahora con el tema agregado al tema de la inseguridad que existe con la delincuencia, entonces, claro, es mucho más complejo el asunto, y no es algo que solo nos atañe a nosotros como comercio de una cierta parte, yo creo que esto se ve en todo San Javier, cosa que no se veía antes. A ver, situémonos en el lugar, ¿dónde está su local? Está Chile Atiende, al lado hay una clínica, al lado estoy yo. Arturo Prat. Arturo Prat, 2680, Crisocola se llama. ¿Más o menos frente a Orien Cop? No, no, estoy frente a la Pili, a la Divina Boutique. Sí, o sea, la misma cuadra me refiero. Sí, sí, no, más hacia Satén, hacia Tacna. Claro, por eso digo, más o menos frente a Orien Cop, o sea, como para ubicar, ya. O sea, estamos hablando de que estamos a una cuadra de la Plaza de Armas. Exacto. ¿Y en el caso suyo de Carolina? Igual, estoy frente a Chile Atiende, en Arturo Prat 2655B, y estoy casi al frente de ella. Sí. Entonces también, estamos casi en el centro entre Miraflores y Tacna, los locales. Ella ya, yo acá. O sea, estamos hablando de pleno centro. Claro. De pleno centro de San Javier, o sea, a una cuadra de la Plaza, a dos cuadras de la Municipalidad. Sin duda, claro, está el centro de comercio, está más concentrado, más cerca de la Municipalidad en general. Pero ustedes están aquí, centro, centro, centro. Para mucha gente, lamentablemente, el centro llega hasta el Banco Estado. Entonces, de repente, nosotros, es como, oh, y aquí hay esto. Somos como el patio de atrás. Pero, claro, claro. Pero ahora, la calle, esa cuadra completa está con locales llenos. Comercializada total. Comercializada total. Hay una galería, que es donde está Divianca, que está lleno igual, y todos los locales están arrendados. Y además, enfrente está la feria artesanal igual. Sí, sí, muy bastante puro. Pero, a ustedes que han abrazado el rubro, el comercio, esta cosa, no les ha resultado muy fácil. En el caso suyo, ¿cuántas veces le han entrado a robar? A ver, a mí, no sé, a mí me han robado. Pues, hay entrados, mecheras, en realidad. ¿Ya? Mecheras, y en una oportunidad entró un muchacho, porque era un cabra, en realidad. Y el local donde yo estoy tiene dos entradas, dos puertas, claro. Entonces, yo en ese tiempo, no hacía mucho que nos habíamos cambiado a ese local. Yo tenía también esa puerta sin llave, un poco abierta. Muy confiable. El cabro entró por ese lado, y yo no sé, una corazón, nada, así me paré. Y el cabro se metía la mano al bolsillo, algo tenía. Y me preguntó por las joyas que eran más caras. Y yo me hice la loca, o sea, le dije, las que eran bañadas, no le dije, estas joyas de acá son plata, nada. Dije, esto, esto es como lo más caro que tengo. Ah, me dijo él, y el cabro no se quería. Y yo, histérica, no me sacó nada. Pero al final, yo creo que yo me calmé y traté de llevar la situación lo mejor posible. Pero claro, me dio mucho susto. Pero Mecheras, una vez entró alguien, mujer, así con acento como extranjero, andaba con una polera de seguridad ciudadana de la Muni, con el logo de la Muni, una polera con un logo acá. Yo dije, ¿es de la municipalidad? Sí, con el pelo medio, medio rubio, así. Y ella quería ver anillos, vio anillos y me robó un anillo de oro con plata. Yo no me di cuenta al tiro, por supuesto que si me doy cuenta la voy a encarar al tiro, pero no me di cuenta, me di cuenta después. Ella esperó el momento en que a mí me vinieron a dejar unas cosas. Y yo en el mostrador me agaché para dejar las cosas abajo y el chico que me dejó las cosas me dijo, tía, si yo las vi cuando abrió. ¿Y en el caso suyo, Carolina? No, en el caso mío, diferente. Yo como tengo peluquería, no hay mucha opción de que gente vaya entre precisamente a robar. Pero a mí me solicitaron que hoy día viniera acá en representación de todos mis compañeros que sí han sido robados con tema... A ver, hay una boutique, de hecho, que tuvo que cerrar porque un día sábado en la noche cortaron los candados y entraron y sacaron toda la mercadería. Y dejaron libremente sábado, robaron en la noche y el día domingo volvieron. Y el día domingo, nuestro compañero del Suchi de la esquina vio que había luz y llamó a la arrendataria del local y le dijo, oye, ¿por qué tienes luz? ¿Se te quedó la luz encendida? Y ella, no, yo no estoy. Llegaron, bueno, Carabineros se demoró como dos horas en llegar, Seguridad Municipal nunca existe. No apareció. Y lamentablemente se llevaron todo. Salieron, ellos buscaron a un colectivo, siguieron, intentaron, encerraron al tipo dentro del local, quedó la reja con sangre, se llamó a PDI, después tampoco. Nadie pudo hacer absolutamente nada. La chica tuvo que cerrar. Porque lamentablemente hay que pagar arriendo, hay que comprar las cosas y uno también tiene que mantener sus cuentas, sus cosas, entonces la chica tuvo que irse. ¿Cuántos comerciantes han tenido que bajar la cortina? Hasta ahora, por robo, ahora ha sido ella en nuestra cuadra por lo menos la primera. Ella en nuestra, porque nosotros sabemos, claro. Porque el resto, somos la mayoría locatarios ya de años. Entonces... A la Pili también le han robado. Claro. A la Pili también le robaron. En algún minuto, gitanos, robos hormigas, la chica de un local que está, local por medio de mí, que tiene una ortopedia, la Carolina, también entraron, mientras la gitana le hablaba una cosa a otra, él andaba con un adolescente, él agarraba cosas y las metía a la bolsa. Entonces, han sido un... se llamó a Seguridad Municipal, Seguridad Municipal ni se molestó en bajarse. No, sí llegaron, pero no se molestaron en bajarse de la camioneta, porque yo les mostré. Esa señora anda robando con ese chico y andan drogados, porque andaban aspirando un... No sé qué era lo que andaban aspirando, pero andaban drogados. Y resulta que ellos que hicieron, se dieron toda la vuelta, doblaron por Tacna, salieron a Sargento Aldea, se dieron la vuelta por Cienfuegos y volvieron, pero en camioneta. Por lo tanto, la gitana se metió como a cuatro locales más a robar. Y en eso, nosotros empezamos a avisar de boca en boca, oye, andan estos, cierran juntas las puertas, no las dejen entrar. Y así nos dimos el aviso. ¿Ustedes están integrados a la Cámara de Comercio de San Javier? No. Preguntaba porque el tipo de reflán dice que la unión hace la fuerza. Yo no sé si funciona. No, no sé. Lo que pasa es que no... Perdón, ustedes mencionaron que tenemos un grupo de WhatsApp entre los... Nosotros sí, desde Tlesquín hasta acá. Pero por eso preguntaba si estaban en la Cámara de Comercio para ver si toman medidas en conjunto. Ahora lo otro, si bien es cierto, es común escuchar reclamos contra lo que es Carabineros, PDI, Seguridad Municipal, por otro lado. ¿Ustedes qué medidas de seguridad tienen para evitar el robo? Yo tengo ADT y tenemos cámaras adicionales. Cada uno ahí se las arregla como puede porque al parecer hay unas cámaras que son municipales que están como en la escuela, que están en la esquina. Pero esas cuando asaltaron a la boutique de esta chica que se tuvo que ir, estaban apagadas o no funcionan o si toman fotos no se ve nada, todo borroso. En la ecotienda que está al frente de donde yo estoy, ahí hay una cámara que toma mejores fotos. Pero claro, ellos la tienen enfocada hacia como su negocio, la entrada de su negocio. Entonces no tiene como la cobertura hacia la cámara que, hacia la entrada del negocio que robaron, no se ve mucho. Lo mismo pasó con Oscar. Oscar también tiene en el Suchi, también tiene cámara y claro, pues está enfocada hasta cierto punto porque lo que uno cuida es su local. Claro. Pero ustedes, aparte de hacer la denuncia, están trabajando con susto en la práctica, o sea, no saben en qué momento les va a tocar de nuevo. Claro, es como la ruleta rusa. ¿Y a quién? Hasta ahora, afortunadamente, han sido cosas. Claro. No hemos tenido un robo a conmada como ocurre en Santiago. Claro. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿A quién se dirigen? En primer lugar, si nos dirigimos como grupo a la municipalidad. Se mandó un escrito que fue respondido, donde nosotros solicitamos que pusieran más cámaras de seguridad a mitad de cuadra, cada ciertos metros que se pusiera una o dos cámaras en la cuadra. Iluminación, porque la iluminación es pésima en la calle en que nosotros estamos y... Se corta la luz a menudo, ¿eh? En las noches. En las noches quedamos cero iluminación. De repente pasamos semanas completas sin luz. Claro. Y lo otro que solicitamos fue que seguridad municipal se baje de las camionetas, porque lo que a nosotros nos sirve es que ellos, por último, por un poquito de respeto a los delincuentes, pueden decir, no, ¿qué andan estos gallos? Porque sabemos que Carabineros tiene harto trabajo y que seguridad municipal está para apoyarlo. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que seguridad municipal pase caminando por ahí. Lo hicieron una vez. Porque fui testigo justo... Uno de los integrantes de seguridad municipal me pasó a saludar y no es que empezamos a hacer rondas. Fue la única vez que pasaron. Que fue cuando se respondió el escrito que mandó la... Bueno, que mandamos todo, pero lo llevó la verito. Bueno, y el escrito igual dice que ellos hacen el trabajo. O sea, hasta... En resumen, ¿cuánto? A mí me quedó claro. Dice que ellos hacen la pega y está todo bien. Entonces, a ver, ¿yo qué siento? Yo siento como a nivel país, porque también las autoridades les hacen preguntas así. ¿Usted cree que a dos años estamos mejor o peor? No, estamos mejor. O sea, ahora, si es por un tema político, no lo sé, pero hay mucha decepción. Yo, sinceramente, siento mucha decepción de la gente que tiene que tomar decisiones y no lo hace. Entonces, siento desprotección. Mentira. Más que todo, porque nos mienten diciendo, sí, nosotros vamos a hacer esto y se lavan las manos. Entonces, se miente diciendo, no, sí, estamos mejor. Pero los que vivimos al día a día con miedo... Sabemos que estamos peor. Carolina Rosa, converso con algunas frecuencias con algunos amigos comerciantes y me ha llamado mucho la atención que ahora, en verano, muchos me están diciendo, no, yo a las 6 de la tarde cierro y vuelo. Exacto. ¿A qué hora cierran ustedes? Verano 7, 7 y media. Y ahora me preocupa invierno, que viene el cambio de hora. ¿A qué hora van a cerrar? Que yo siempre cierro a las 7 en invierno. ¿Pero ahora? No lo sé, estoy preocupada porque asaltaron ahí en... A ver, yo vivo del líder un poquito más allá, Santa Amalia. Bueno, y anoche estuvo una amiga y me dice, oye, ¿sabes qué? Asaltaron acá en la esquina, no sé, 7 de la tarde, no sé qué hora sería. Asaltaron a alguien y fueron súper... Una persona mayor. Y una persona mayor y fueron súper agresivo, me dijo, no puedes venirte en invierno aparte, tenés que ir en auto. Porque yo, claro, verano, camino, porque esa es una forma de hacer ejercicio también. Entonces, y de paso me ahorro benzina. Entonces, claro, yo digo, chuta, ¿a dónde estamos llegando? Uno pierde la libertad de decisión de lo que hacer en cosas tan simples como esa de querer caminar. A esa hora igual anda gente, la calle está abierto el líder. Pero claro, o sea, a los malulos no les importa. Ellos tienen que asaltar y asaltan nomás. Entonces me preocupa, de verdad que me preocupa. ¿Cuál sería la solución? La solución... O una de las tantas hipótesis de solución. Para nosotros es el tema de las cámaras que solicitamos. Y el tema de más apoyo, de seguridad, de poder decir, pucha, entraron recién a robar y ahí van los tipos. O sea, píllenlos. Porque, ¿qué pasa? Los tipos viven y viven a sus anchas porque saben que nadie les hace nada. Aparte, hay una ley de cierta cantidad, por robar cierta cantidad de UTM, de UF, no tengo idea, que el tipo sabe que tiene que robar su celular de 20 lucas porque ahí no lo van a llevar preso. Y se saben las leyes mejor que nosotros, que somos los afectados. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no nos sentimos seguros? Yo por lo menos cierro en este tiempo por tema colegio, por tema llegar a la casa y todo, 6 y media de la tarde. En invierno cierro la cortina a las 6 y el día sábado, yo a máximo a las 4 de la tarde, porque el comercio se acaba en San Javier a las 2, 3 de la tarde y resulta que esa calle queda sola y realmente me da pánico que vengan, lleguen y me digan, oye, te vamos a desmantelar todo y yo me tengo que quedar ahí porque resulta que si me opongo me pueden hacer algo. Perdón que me ría, pero es que el comentario ese de los delincuentes, o sea, son excelentes trazadores. A ver, este reloj vale 19,990. Claro. No es algo, o sea, perdón que me ría porque esta altura ya no me quedo de otra, porque realmente estos compadres son, o sea, se equivocaron de pega, serían excelentes abogados defensores. Exactamente. Pero en fin, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, la solicitud es para que las autoridades de la comuna ojalá puedan considerar la situación del comercio de San Javier. Estamos hablando del centro, solamente a dos cuadras de la municipalidad, a una cuadra de la plaza de armas. Además, San Javier es harto grande. A lo mejor, pese a que San Javier está dentro de los municipios que ha logrado tener harta gente en seguridad, a lo mejor falta mucho más, no sé. Yo no sé si es cantidad de personas o... Con la eficiencia. O es que tiene que ver con eficiencia y tiene que ver con priorizar cosas. Porque, por ejemplo, es necesario que yo, cada cierto tiempo, tenga que estar llamando a seguridad a una señorita que me atiende súper bien y me dice que la que ve las luces de la calle es una empresa externa a la municipalidad. Y que, claro, tenemos que llamar a ellos, porque yo llamaba a CGE, no, me dijo, si eso lo ven ellos, llame allá nomás. Bueno, la cosa es que hay que estar llamando constantemente. Yo digo, y si la gente de seguridad ciudadana pasa por la calle y se da cuenta que hay dos, tres, cuatro, una semana completa sin luz en pleno centro. Y no fue nuestra cuadra nomás, porque fue cuadra de arriba. Entonces, ¿por qué no toman cartas en el asunto? ¿Por qué no dicen, llamemos a esta gente que arregle la luz? ¿Por qué tenemos que ser todos que les ayudemos a hacer la pega? ¿Por qué no hay un valor agregado en lo que hacen? Bueno, mi sugerencia es que este grupo de WhatsApp que ustedes tienen, que es de una cuadra, traten de ampliarlo porque, insisto, la unión hace la fuerza. No es tanto de una cuadra. Ah, más de una cuadra. Hay más de una cuadra, sí. O sea, mejor todavía. O sea, porque a medida que hay más ojos, por último se puede avisar. Mucho más no se puede hacer, pero al menos... Pero avisar, por último, claro. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos comercio no incluidos en nuestro WhatsApp, pero tenemos a gente que está en nuestro WhatsApp, que está en la cuadra de la municipalidad, que están en el comercio de chorrillo. Por ejemplo, hemos visto, nos hemos mandado fotos de mecheros de tipos que andan con billetes falsos. Para tener fotos con ropa y colores. Es lo importante. El otro día nos pasó a mi vecina, la señora Luz, le pasó que ella tomó un billete, lo puso en la máquina del detector de billetes falsos, y resulta que hay una astucia nueva, que le echan tinte al billete, para que el billete se vea con la luz como que es de verdad. Pero el tinte no es del color del billete, porque ese día nosotros nos dimos cuenta que el de 20.000, el tinte tiene el mismo color del billete, el de 10.000, el tinte tiene el mismo color, el azul del billete. Y resulta que ese era un billete falso con tinte azul y el billete era de 20. Ya. Entonces, ayuda, paso, el aviso. Hay estrategias para todo. Claro. Estrategias para todo. Bueno, Carolina Sotelo y Rosa Durán Buena, comerciantes acá de San Javier que solicitan ayuda, ojalá puedan establecer alguna reunión con carabineros, PDI, el municipio, seguridad municipal. Ojalá todos trabajemos juntos para tratar, hacer todo lo posible, que no nos roben San Javier. Lo dije bien claro, no nos roben San Javier. San Javier que hemos tenido siempre, que no se nos lleguen un montón de sinvergüenzas. Chile se ha convertido en un país de ladrones y sinvergüenzas, lamentablemente. Ojalá que no nos roben nuestro San Javier, nuestra parte. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un breve alto y retornamos de inmediato con más el 30 de ayuda. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y por escucharnos. Gracias a ustedes por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.